Ya estamos con Pablo Pellegrina, nuestro asesor de imagen. Buenos días, bienvenido a Cultura Inquieta. Mira, mostrarle a la gente que han preguntado varios, este accesorio que tenemos adelante de Art Muebles, increíble, un revistero. Bello, bello, bello. Que también, yo en una oportunidad este mismo lo usé en una exposición, lo usé de frapera, está increíble. Lo pueden adquirir allí en Art Muebles, está fabuloso y hace juego con este juego de Libby. Aparte de la tendencia en muebles, también es todo lo que es metálico. Increíble, estamos en tendencia. En Art Muebles, iluminación de objetos. Estamos en tendencia. Este tema increíble, o sea, nos venís a dar una mano, una solución, como siempre, Pablo. Es algo que generalmente se ve como muy clasista y no lo es. Y es lo que tendríamos que tener a diario. ¿Qué es la elegancia? Hablar sobre la elegancia. Diferenciarlo, después vamos a hablar sobre clase, qué es tener clase y qué no. Pero ahora vamos a hablar qué es tener elegancia. ¿Sinónimo de elegancia es clásico? No, al contrario. El sinónimo de la elegancia es sencillez, es naturalidad, es flexibilidad, es acoplarse a las situaciones. Eso es ser elegante. Elegante es ser flexible ante los demás y no querer estar por encima ni tratar de conseguir las cosas humillándose a través de la elegancia. La elegancia es estar en tiempo correcto y estar en un presente correcto. Eso es ser elegante. Y estar, digamos, ubicados con lo que corresponde en el lugar que corresponde. Muy bien, muy bien. Vos me has dado el pie correcto. Coco Chanel decía que la moda se compra, la elegancia se aprende. ¿Bien? Uno puede estar súper con ropas carísimas y no ser elegante. Entonces, con cosas sencillas, con cosas simples, con los pequeños detalles, uno es elegante. De repente aparecer en pijama, muy lila Cosma, ahora, y ella es viva, viva total. Es que la elegancia depende de un factor importante. Hay unas pequeñas reglas. Es, primero, vestirte para la ocasión. Estar de acuerdo al mensaje que vos vas a transmitir es cómo te vas a vestir. ¿Bien? Podés ser elegante en lo formal o en lo informal. En lo casual también podés ser elegante. En una reunión de amigos podés ser elegante. Entonces, la elegancia va mucho más allá de tener una ropa cara. Bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero transmitir? La elegancia se transmite también en los colores, en las texturas y en las formas de las prendas que queremos llevar. Y así como tan importantes son las prendas, es nuestra imagen. La elegancia también se transmite a través de la imagen. Ahí está un parate pequeño. Sí. La cuestión de colores. Tiene que ver con el ánimo que uno tiene. Todo está ligado. Siempre lo asocia uno con... Está todo ligado. Siempre hay que asociar la emocionalidad con el color, con el estilo personal. Porque vaya también con el estilo personal. Tienes un estilo personal creativo. Ya lo analizamos. Y no te vas a vestir todo de negro. Porque el color, si bien quizás lo amerita en una ocasión, pero no va con tu estilo personal. Entonces, a vos no vas a sentirte cómodo con eso. Vos necesitas color para sentirte cómodo. Entonces... Sí, sí. Me han dicho que tengo más información visual que el noticiero del mediodía, pero... Y te hace ser elegante. Eso te hace ser elegante. La elegancia es eso. La elegancia es saber transmitir con pocas cosas y con lo adecuado. Menos es más en estos casos. Por ejemplo, un ejemplo básico de color. Los colores oscuros, ¿sí? ¿Qué transmiten? ¿Qué te transmiten en una persona que uno le dice, wow, qué elegante que es? Un color oscuro me transmite que sobriedad... Sobriedad, seriedad... O en algunos casos, tristeza. Sí, estamos hablando de quien lleva un mensaje, ¿no? Bien. De transmitir un mensaje. El que lleva un color oscuro va a llevar algo de autoridad. Bien. El color claro no es que me quite autoridad, pero me da apertura para que me repregunten, para hablar, para el diálogo. Me genera empatía para el diálogo. Igual que las texturas. Una textura pesada, por ejemplo, un jean en un ambiente absolutamente casual. Tenemos a una mujer vestida con un total jean, camisa de jean, pantalón de jean, una tela gruesa. Bien. Y al lado, quizás la hermana gemela, te lo estoy poniendo en un caso extremo, vestida con una solera de seda. Simple, de un color muy claro, ambas de colores claros, un jean claro. ¿Qué va a pasar con esto? Con la que tiene solera, voy a poderme expresar, me voy a acercar más a hablar. Bien. Con la que tenga el jean, que vemos una tela más dura, más pesada, me va a costar entablar un diálogo. Y capaz que las dos son exactamente lo mismo para hablar. Tienen el mismo diálogo, el mismo canal de comunicación. Entonces, vamos a podernos comunicar exactamente igual. Pero con una me costó más. Bien. Es una cuestión de programación neurolingüística. Es otro tema que es esto de decir sin palabras. Bien. Bien. Entonces, volvemos a hablar. Ni hablar de alguien que lleve un saco, ¿no? Un corte con saco, con hombrera. Subimos a lo formal. Pasamos de lo casual, subimos a lo formal. En lo formal, si llevamos colores oscuros nos van a dar autoridad. Si llevamos colores claros nos van a dar más diálogo y apertura. Si llevamos un traje de lana nos va a dar más peso, más autoridad, con más representación del tema. Y si llevamos un saco de lino, saco, pero de lino, nos va a dar algo más suelto, más holgado, más al diálogo, más de comunicación. Descontracturado. Descontracturado. Entonces, la elegancia se puede mantener tanto en lo informal como en lo formal. Y se puede, a través de la elegancia y la elección correcta de las prendas, la comunicación. Qué buenos estos tips para tenerlos en cuenta a la hora de presentarse a buscar trabajo. Genial. Y depende. A la hora de presentarse en tu casa, voy a conocer a mis suegros. Tal cual. Por ejemplo, voy a decir, ¿y cómo es mi suegra? ¿Es descontracturada? O en el caso inverso. O no. Yo, suegra o suegro, ¿qué me pongo para recibir a otra persona? Tal cual. O, por ejemplo, como dijiste, voy a buscar un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo voy a buscar? Voy a buscar un trabajo en una empresa de, qué sé yo, de jóvenes, de digitalizaciones de imagen y todo eso. No me voy a ir de saco y corbata. Claro. Pero si me voy a ir, soy un profesional, soy abogado, soy contador o administrativo, sí voy a llevar algo de formalidad. No me voy a llevar a una formalidad extrema, pero sí con una buena camisa, con un lindo pañuelo ahora en invierno y con un buen saco, estoy vestido. A ver, la elegancia es una cuestión de criterio y de sentido común, que en estos casos es lo que menos hay, sentido común. Es el menos común de los sentidos. Es el menos común de los sentidos. Pero si aplicamos un poquito de sentido común, uno puede ser muy elegante. Excelente, Pablo. Siempre aportándonos estas ideas, estos tips, como para estar allí y salir al paso. Claro, claro, claro que sí. Mientras más sencillo, la elegancia es sobriedad y sencillez. Y sobre todo adaptabilidad, adaptarnos al otro y al momento. En eso es ser elegante. Increíble. Cualquier cosa o duda lo buscan a Pablo Peregrino ahí en Instagram, pablo.peregrina. Y cuentan con el asesoramiento de él. Muchísimas gracias. Por favor, a su disposición. Y ahora seguimos con el siguiente segmento.